Entonces, figuras morfológicas basadas en juegos de palabras. Qué bonito. A ver si se nos ocurre alguno. ¿Cómo? Juegos de palabras. ¿Qué es un juego de palabras? No lo sé. Dilogía. Esta es la primera vez que yo lo veo. Yo estoy igual que ustedes. Consiste en el uso de la misma palabra o expresión con un doble sentido dentro del mismo enunciado. A ver, a ver, a ver, a ver. Pepsi-Cola en latas. Esta lata trae mucha cola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistaco! Venga. ¿Qué doble sentido hay ahí? Aquí por un lado, cola es cola de la cola de Saboda a cola. Y aquí que trae mucha cola es que... Por un lado que lleva mucha cola para que tú la bebas. Y por otro lado que tiene mucha historia, ¿no? Una cosa que trae mucha cola. Que la gente va a hablar mucho de ella. Y hombre, el fichaje de Neymar por el Barça va a traer cola. O sea que va a tener... Se va a hablar mucho de él y va a tener mucha... A ver, a ver, no ocurre alguno. Tú tienes más imaginación. Pues es físico, va a poder. ¡Ja, ja, 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 ja! A mí no me diga eso. Y que tiene que ver. Y que tiene que ver con la lengua. Porque esto es fácil para ti. Ya. Yo creo que tiene que ver con un rinconcito en tu cerebro que es que saca una... ¿Y tú por qué no piensas lo mismo de ti? Yo creo que va a la película de eso. ¿Tú por qué no piensas lo mismo de ti? Que hay un rinconcito en tu cerebro donde puedes sacar estas cosas. A ver, una palabra que la use con dos sentidos. ¿Vale? Guapa. ¿Es una palabra? La verdad es muy fuerte. Guapa, guapa, no, 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 no. En la misma palabra, en la misma frase usa con dos sentidos. Y que haga gracia además. A diferencia de otros que se tienen que preparar los vídeos, que cogen ejemplos de por ahí. Yo me los invento conforme voy. Los de monólogos y eso, los tienen escritos ya. Así también lo hago yo. A mí se me ocurren los juegos de palabras así, de pronto. Por ejemplo. Años 70, España, el 600, el marido, la mujer. Los dos en el coche, los niños detrás, la abuela. No. Es la situación. ¡Paco! ¡Paco! Para que tengo que mirar. Y dice Paco, voy a poner a la vaca en la vaca. ¿Qué dice Paco? ¿Qué dice? Nada. Nada. Bueno, un poco de palabras. No es la misma palabra. Como sea, no es igual, a mí me va, vale. Otra que sea la misma palabra. Venga. Hombre, piensa. Yo tengo imaginación. Tú también. Tú haces pajarita. Imaginación. Una palabra. Que tenga, por ejemplo, banco. Gato. Gato. ¿Y qué? ¿El lazo, por ejemplo, también? Lazo. Pues un lazo de dulce. O un lazo del pelo. Uy, complicado. Necesito comer pelo como antes. Con el lazo. Banco. Gato. Gato. El rabo del gato. ¿Y qué? El rabo del gato. Ya estamos pensando en el rabo. El rabo. El rabo. El rabo del gato. El rabo del gato. ¿Cómo es? Es que le da la... Es que le da la pata de... Es que tiene que usar la misma palabra. ¿Qué? Anda, que ahora viene el siguiente. El rabo. Rabo. Sí, rabo tiene doble significado, claramente. Fue por una polla. Y se le quedó... Tiesa. La polla. ¿Vale? ¿Eh? Por la pollería. Bueno. Una gallina, una polla. ¿Por qué? Porque la que estaba vendiendo polla... Claro. Este va a ser mejor todavía. Calambur. Dice... Juego de palabras. Se forma una expresión nueva aprovechando las sílabas de otra palabra. Por ejemplo, oro parece... Plátano es. Plátano es. ¿Vale? No. A ver. Es que hay gente que no lo pilla. Plátano es. Para que aparezca... Aproveche y digo, plátano es. ¿Vale? Venga. ¿Qué aproveche yo de ahí? ¿Qué aproveche yo de ahí? No. Pero aquí he aprovechado estas dos palabras para formar otra. Tengo que aprovechar dos palabras para juntarlas de en otra. Y además es gracioso. ¿Coche? Espérate. Espérate. Ya se me ha ocurrido. Espérate. ¿Algo termina en cho? No. Corchón. 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 Compra corcho. Choni. Compra corcho, choni. Compra corcho, choni. ¿Qué más es cumplir entonces? Que se te cae el chocho. El chochoni. Compra corcho, choni. Que se te cae el chocho. Chocho. Aquí aparece el chocho. Venga, picha. ¿Cómo podemos... Es una palabra que termine con pies difícil. Pero polla sí. Una palabra que termine con po. Que termine con po. Calipo. Llampo. No, es que calipo y polla son un poquito más. No veo que llampo. No, es que llampo está bien. Pues llampo, 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 llampo. Llampo, que no me ha ido de un coche. ¿Un rayo? ¿Un rayo? ¿Un llampo? Sí. ¿Eh? ¿No veo que llampo? No veo que llampo. ¿Ponte llampo? No. Venga. Dos sílabas que formen otras. ¿Cuál es la palabra? Piénsalo antes. Piensa una palabra y diga. Oye, ¿puedo encontrar una palabra que haga gracia? Por ejemplo. ¿Puedo estar en el trauma? Te voy a dar. ¿Puedo estar en el trauma? Pero es que tiene que haber... ¿Y qué palabra forma con las dos? Trauma, cama, maca. Que el final de una con el principio de la otra forma una palabra. Aquí dice... Con el pico de mis versos, a este lo pico, lo pico. Venga. Qué divertido es esto. Gá, 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 gá. A ver. A ver. Gá. Boca. Boca. En todo. En la boca. En la boca. Boca. Pero que eso tiene que... Tiene que aparecer alguna palabra a dos meses. No. Tiene que aparecer la palabra. Al unir estas dos. Tiene que aparecer una palabra. Y que luego de mal abuse. La ropa. La ropa. Lo. Lo que tiene. No. Palo. A ropa. Palo. La ropa. La ropa lo que tiene. No. No. Nada. Hay que pensar. Hay que pensar. O sea que es algo bonito. Palo. Ropa. La ropa. Lo que... La ropa. Quítate. 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 Tamar a teta. Quítate Tamar a teta. Quítate Tamar a teta. Y yo que esa pera y se ha puesto teta. Y yo le digo que se quite teta. Quítate Tamar a teta. Quítate Tamar a teta. Quítate Tamar. No. Quítate Tamar. No. Porque yo lo que quiero es que se unte teta aquí. Quítate Tamar a teta. Quítate Tamar a teta. No. Porque entonces ya no consigo la palabra teta aquí. Quítate Tamar a teta. Y yo digo que exagerar ahí. No se tiene que operar. Y le digo. Quítate Tamar a teta. Quítate. En vez de que se quite ella que se quite teta. Quítate Tamar a teta. No. Cada uno. Sí. Yo lo he pillado. Yo he puesto. Esta es más divertida y más fácil. No hay nada que estoy llamando. Espérate. No más. Paranomasia. Dice. Prueba. Palabras de sonido parecido pero distinto significado. La pesada esa te parió. Así que. Ah. Eso es. Hay que poner notorio. Notaria. Es un notorio. Notario. Notario. Es importante. ¿Qué es importante? Una persona notorio es una persona importante. Es un notorio notario es una persona. Es un notario importante. Manuel Carden. Venga. Las palabras son iguales. Se pueden juntar la misma frase. Para que no se diferencian. Ajá. Es un. ¿Y jersey con qué palabra la pone? Es un. Es un. Perro porreta. ¿Es un perro porreta? Es un perro porreta. O es un. Es una chica choco. ¿Por qué? Chica choco. No sé. Porque anuncia deli chocos o algo así. No sé. Una chica choco. Una chica que come chocolate. Chica choco. Claro que también podía comer choco. Y entonces. Una chica choco. Una chica choco. Otra. 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 Es un notorio notario. Es un. Hay una por ahí. ¿Es un chico chato? Sí. Un chico chato. Se parezca un poquitzo. ¿Está bien? Sí. Un chico chato. Un chico cheto. Un coche. Un coche. Un cacho coche. No vea que cacho coche. Un cacho coche. Un cacho coche. Es una paronomasia. Un chico 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 chico